¡Suscríbete al canal! El guardameta no necesita esforzarse. ¡Eso debe ser gol! ¡Gol! 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 Sin problemas para el portero. ¡Una gran ocasión! ¡Gol! 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 Ese tiro era de mucha calidad. ¡Gol! 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 El guardameta ataca el tiro. Puede aprovechar el espacio Chuta a puerta Intentará poner el balón en el área desde la esquina Chuta a puerta Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol